Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien Vamos a continuar lo que es la campaña de Resident Evil Y bien, nos quedamos en esta parte Donde encontramos un gancho Pero creo que aquí hay que ir por Rebecca para poder sacar el gancho Y usar la tarjeta magnética Entonces tenemos que regresar Y estuve por ahí checando, alguien me mandó un comentario Que para poder rescatar a Rebecca, bueno para sacarla de donde está Necesito un... El picayelos que dejé donde estaba el alacrán Entonces pues tengo que ir por el... ¿Ellí algo? Entonces tengo que ir por el... Oh, ya me abrí aquí Por el picayelos para poder sacar a Rebecca Entonces vamos a... Primero vamos a recargar nuestra escopeta Bien Ok Hola zombie Muerte 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 Bueno, ahí vamos a ver No, no Entonces tengo que ir por el picayelo Y... Creo que ese sí se lo puedo enviar a... A Rebecca por el... El elevador que está ahí en la... En el restaurante Entonces bueno Vamos por... Vamos por eso Y a ver ahorita como nos va También me dijo alguien que guardara el juego Porque si no guardo y muero Me va a regresar desde la última vez que guardé Entonces Pues la última vez que guardé Si ya fue hace un tiempo Y... Y... Pues ahorita que tengamos la oportunidad Guardamos Bien Si no me recuerdo que hay una máquina de escribir Entonces Ahorita que encontremos cinta Que también creo que ya sé dónde hay Ah... Guardamos Bien Para empezar Creo que estoy lleno Entonces Yo creo que voy a dejar la escopeta y las balas de escopeta acá Es más Les voy a dejar de una vez aquí Y... Desechar... Sí Y esto... Desechar... Sí Para poder recoger Este... Primero las balas de pistola Y... El picayelo Creo que por ahí se me olvidaba otra cosa Pero no recuerdo bien Bien Aquí... Aquí está el... Picayelo Si no más recuerdo Un poco más atrás Eso ahí Ahí viste el picayelo Y... Así lo recogemos Y ahora vámonos Por las balas de pistola Y... Creo que aquí había cinta Si no mal recuerdo De hecho aquí también dejé unas... Unas este... Hierbas Pero... Pero... Bueno... A ver recogela Lo que me interesa son las balas de pistola Que... Creo que dejé... Ok... Creo que no dejé acá No dejé las balas Se habrán perdido Vamos a dejar la hierba roja Y... Recogemos las balas No, 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 no A ver... Ahora sí Bien... 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 Este... Ahora... Vamos a combinar Y... Vamos a... Yo creo que voy a dejar aquí la hierba verde también Bien... Y... No, 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 no... Lo primero hay que terminar todos estos De hecho vamos a jugar el cero, el uno, el dos, el tres, cuatro, cinco, seis Hasta llegar al siete Que espero yo cuando llegue al siete ya haya salido Bien... Entonces... Ok... No, aquí no estaba Estaba del otro lado Entonces sí, vamos a guardar todos esos Pero... Primero lo primero Primero el cero Ok... Vamos a guardar Aquí Bien Aquí vamos a guardar el número dos Ok... Ahora sí ya vamos por Rebecca Yo espero que sí se pueda enviar el picayelo O al menos asumir Quiero, no lo sé Porque según el juego El cuchillo está muy ancho Para poder entrar en el elevador Entonces Digo un picayelo Es más o menos del mismo tamaño Pero bueno Cuestiones del juego No lo sé Gracias. Sigue este tipo. Ahora se va a parar. Una por si las dudas. Ok. Ahora. Vamos a colocar. Esto. Ese si entra. Cosas del Resident. Y vamos a enviarlo. Ok. Ahora vamos a pasar. A Rebeca. Y. Vamos a presidir el chacayelo. Y con eso ya. Puedo salir. Creo. Y. Vamos a usar esto. Ya puede salir. Ya puede salir. Ok. Ahora que hay zombies. Típico zombie. Típico zombie. Vale. Ahí se paró. Vale. Por si las dudas. Bueno. Ahora vamos para abajo. Típico. Para. Para. Sacar el gancho. Pero bueno. Quiero pensar que nos va a dejar subir algún. Vagón o algo así. Si. Vamos. Vale. Y. Aquí hay una botella. Ah. Si. La botella. Ya. Recuerdo. bien. Cuídate. Ahora si vamos. Según yo. Según yo. Si. Según yo. Entre los dos. Deben de. Poder sacar el. El gancho. El gancho. Pero. A ver. Dice. Hay un gancho en la pared. Para usarlo. Pulsar. Pulsar la palanca. Y soltar el seguro. Bien. Ok. Ahora. La palanca está ahí. Pero cuál es el seguro. Quiero pensar. El seguro. Quiero tirar de ella. Si. Quiero tirar de ella. Quiero tirar de ella. Cambio contra de acá. Y la tomo. Se típico. Ahora que voy a dejar. Voy a dejar. Voy a dejar. Voy a dejar. Y. Ya. Ya. Ya sé. Voy a. Dejar esto. La tomo. Guía del gancho. Dice. Atención. El gancho. Solo se deberá usar. Al inspeccionar. Zonas altas. Difíciles de alcanzar. O para conectar. Determinados. Trenes. Tras su uso. Deberá colocarse. En su sitio. Uno. Los lugares. Donde utilizarlo. En la primera. Planta. Del tercer vagón. Ok. Hay una ventana. Por la que se puede ver. Una escalera. Si hace cuál. Habrá que disparar. El gancho. Para que se agarre. La escalera. Utilización. Del cabestrante. Para subir. Tras llegar bien. El gancho. Se servirá. Con la ayuda. Del cabestrante. Este gancho. Puede soportar. El peso. De una sola persona. Es importante. Tener en cuenta. Que se puede desbloquear. Si el peso. Es superior. A 80 kilos. Quiero pensar. Que el Billy. Es el que pesa. Más de 80 kilos. O algo así. Entonces. Bien. Ya tenemos. El gancho. Que pasa. Bien. Vamos a. Pasar con Billy. Para llevarnos esa. Cinta. Si. Quiero pechar que. Ok. O cuatro. Ahora. Pasamos con Rebecca. Cinta. Y. Vamos a la. Ventana. Donde. Estaba. Escalera. Espero que. No haya. Zombie. No hay. Zombie. No está. Billy. Vamos a. Hacer que. Billy recoja. El. Comentible. Que. Estaba. Aquí. Que. La verdad. No sé. Para que. Vaya. Servir. Pero. Para. Algo hay. Servir. Ok. Ahora. Si. Ya. Con Rebecca. Vámonos. Uff. Y. Si. No. Recuerdo. La ventana. Está aquí. Luego. Jaliendo. De esta puerta. O. Creo. Que. Esta. 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 . Cuesta. . Y. Número. para subir ok yo voy a pensar que para allá no puedo pasar nos vamos a intentarlo no, no se puede aquí hay un hoyo y... vamos a ver si podemos ir no, no puedo ok, vamos a entrar aquí parece que hay otro lado de un departamento de casa en serio si, no tengo otro lado no sé para dónde ir ok ahí está ya no se va a parar de lado 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 ok para empezar ya no tengo balas vamos a empezar esto una hierbita ah que ya tiene un cuchillo poñal disculpen es un poñal y... aquí hay algo no ni quería recoger una vez estamos individual a ver hay una puerta aquí planta uno, planta dos ok creo que si no mal recuerdo donde estaban los hongos creo que sí ok vamos a ver si podemos abrir la puerta es donde estaban los huevos, perdón, no hongos son los son los los ok vamos a ver si puedo cambiar este equipo Ok, ya se quitaron Entonces, si no estoy mal, aquí está Rebeca Sí, aquí está Lo que no me gusta son esos huevos que andan por ahí rondando No sé qué sean, parecen como cucarachas No sé qué sean Se me pasa por las patas Ok, vamos a continuar Ok, y aquí ya sé dónde es Pero para acá Ok, a ver Vamos a ver un mapa No sé si tenga que recoger eso del cuarto Que era como un estuche de anillo o algo así Pero vamos a recogerlo Yo creo que vamos a dejar Esto Vamos a tomar eso Y ahorita vemos que es A ver, vamos a mandar Confirmar, parece un joyero Vamos a abrirlo, sí Ok, es otro Otra de las cosas estas que necesita el maletín Que trae Vamos a dejarla aquí Ok, no se puede Ahora, no puedo intercambiar cosas A ver Intercambiar Ok Cambiame esto Y Combine Ok Inmediato de bloqueado Quiero saberlo, sí ¿Es serio? Bueno, hay una tarjeta aquí Que quiero pensar que Nos sirve para la puerta Del otro lado del tren Y Recuerdo que también había Un lugar para una tarjeta Donde encontramos el rancho Ok ¿Ven? Bien Entonces Yo creo que ya me puedo llevar esto Ok Ahora Vámonos Ahora vamos a ir a Yo creo que vamos a ir a dejar el gancho Porque bueno Ya abrimos este pedazo Entonces Según la Nota que estaba Había que dejarlo en su lugar Entonces vamos a regresarlo A donde lo encontramos Que seguramente nos van a salir zombies Y cosas de esas Pero bueno Igual lo tenemos que dejar Quiero ver que Si se puede usar la tarjeta ahí Quiero pensar que sí Es hasta el otro lado del tren Y me vamos a dejar el Quítate que no es que me equivoqué Bien Bien vamos Vamos a ver si lo puedo poner aquí O tengo que abrir el plan Si se ayudó Ok No lo puedo hacer ahí Vamos a cambiar el ponente Aquí ya no hay que dejar más Esto Hay un freno de mano aquí Ahora Está magnética A ver Esta parece una magnética Ok No No lo puedo hacer Bueno Entonces tenemos que ir Hasta el otro lado del vagón Para saber esa tarjeta azul Que es donde Bueno Casi donde iniciamos Es donde nos salieron los primeros perros Creo o algo así Pero Antes de eso Yo creo que vamos a guardar Por cualquier duda Vamos a guardar Vámonos, ni lo peles. Puro gastadera de balas. Ya en ese tramito nos la dieron como 5 zombies. Entonces se supone que un zombie se muere con 5 o 6 balas. Entonces ya gastamos ahí como entre 5 y 30 balas. Aquí es donde se puede usar esto. Pero antes de entrar vamos a ir a guardar. Porque que tal que nos matan. Aquí. Bien, si estoy... Dame... Todo. Ok. Bien, vamos a guardar y nos vamos... Vamos a ver que hay detrás de la puerta de la tarjeta. Ok. Ahora sí. Espero que no haya algo muy... Esto es Delta Team. Esto es Delta Team. Esto es Delta Team. Tenemos ganado control del tren. Over. Entendido. Esto no hace sentido. ¿Cómo fue el T-virus? El T-virus. ¿Y por qué se contaminó el T-virus y 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 el T-virus? Esto es irrelevante. Tenemos que asegurarnos de que ningún conocimiento de esto se salga. Estábensal, ¡ liver! Muy bien y ! López en el T-virus. Precisamos de diez minutos... Puede que la tierra tropa estén sincera. Te tengo que hacer de nuevo. Te desvideos tenedят entre paraplausos más. Le damos el mapa Le damos el mapa No nos dice nada El motor está muy mal listado, no hay forma de arreglarlo Sigo pensaba que hay que detener el tren Pero Ese va a ser un problema El tren se derraiga o se derraiga Tengo que parar esto Manual de frenado Para hacer funcionar los frenos hay que seguir los siguientes pasos Uno, activar los mandos Las manos de freno están situadas en dos lugares distintos Compartimiento del maquinista en el primer vagón Y compartimiento trasero del quinto vagón Para activar el sistema hay que introducir la tarjeta magnética en el extremo del quinto vagón De esta forma se suministrará corriente a los mandos de ambos compartimentos Paso 2 Introducir el código del compartimento trasero Ok, el código es necesario para desbloquear los frenos de este compartimento A continuación hay que introducir el código del compartimento del maquinista Ok Introducir el código del compartimento del maquinista El código es necesario para desbloquear los frenos de este compartimento Ok Bueno Pues yo creo que vamos a tener que parar el tren Pero eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo Así es que espero que les haya gustado Espero que sigan viendo Espero que les den like Y espero que me sigan dando consejos Porque la verdad es que no lo he jugado Y pues creo que se nota Entonces pues nada Nos vemos en el próximo capítulo Y bye ¡Gracias! ¡Gracias!